Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Hoy vamos a hablar con dos periodistas muy famosos. ¿Se presentan? Sí, hola. Soy Javier Trejo Garay. Hola, soy Fernando Espinosa. Pásale. Ya paso, es que tenía que dar la vuelta. Bueno, a ver, hay una cosa en el periodismo que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y este año, en el vigésimo sexto aniversario del torneo, a mí me tocó vivir en la primera edición. Y me toca ver la vigésimo sexta y veo muchos cambios. Veo que muchos periodistas ya dejaron de trabajar en medios importantes. No voy a decir nombres porque no se trata de quemar. ¿Cómo se hace para sobrevivir en una época en la que el periodismo se ha digitalizado, donde ya los medios impresos ya no tienen la fuerza que tenían antes y donde estamos en una evolución muy compleja de definir? ¿Quién es la palabra? Actualizarte, ¿no? Y eso te genera también una competencia interna en tu medio, ¿no? Es de que, pues yo creo que esa es la clave, o sea, actualizarte. ¿Tu punto de vista? Suscribo, lo que dice Espinoza Galindo. Yo creo que sí, es decir, no puedes permitir que las nuevas formas de hacer periodismo te supere y te quedes tú solamente viendo. Tienes que ir al ritmo de los tiempos, tienes que ir cambiando también junto con ellos, porque si no lo haces, corres ese riesgo de quedar fuera, ya no de un medio, sino de un medio en particular, sino quedar rezagado y eso no te lo puedes permitir. Creo que tienes que irte adaptando y esa es la clave. La adaptación a los cambios creo que es una forma de sobrevivir. Si quieres seguir en este medio, tienes que irte adaptando constantemente. Es decir, que del teléfono al teléfono, del, ¿cómo se llamaba? Del telégrafo al teléfono, al fax, ahora al whatsapp, hubo cambios muy drásticos. A ti, ¿qué te tocó tocar con la vieja tecnología? Pues desde el teléfono, por ejemplo, ¿no? Sí, el teléfono. Que ese era uno, digamos que esa fue mi primera herramienta, mi primera fuente de información. Yo creo que desde ahí, evidentemente, la forma en que se ha dinamizado la información ahora, de manera instantánea, puedes estar comunicando algo a través de una red social. Sí, creo que eso es, si lo piensas realmente, pensando en función de hace 20 o 25 o 30 años, es increíble lo que se ha visto en los últimos años. ¿Te tocó trabajar en un diario donde tenías que agarrar ritmo en la máquina de escribir para no cometer errores y tener que llevar en la cabeza un sistema perfecto para evitar un error en una coma o en un acento, porque el editor te agarraba la nota, te la rompía y te la hacía hacer 10 veces? ¿Te tocó a ti eso? Sí, sí, sí. ¿Qué medio? Tenías, bueno, y rompió. Pero sigue pasando, ¿eh? En el Heraldo yo empecé. ¿En el Heraldo de México? En el Heraldo de México, pero en radio lo tienes que ser igual, es de la misma forma. Lo que pasa es que ahí, si te equivocas, el que te pones en evidencia en radio eres tú, es decir, por toda la ortografía y demás, ¿no? Pero al final, la diferencia es que lo sigues haciendo, no en una máquina de escribir, pero si en una computadora o en una palm o en algún dispositivo y te lo llevas, la diferencia es que así te lo llevas a la cabina de transmisión. Por eso te digo, finalmente sigue siendo lo mismo, nada más que desarrollado. Ahora, ¿qué ven ustedes como periodistas de experiencia con los periodistas nuevos? Por ejemplo, en nuestra época teníamos que grabarnos, para hacer una entrevista tenías que saber la historia, tenías que agarrar, aprendértela y ahora sacas el teléfono y quieres saber una fecha y te la dan de inmediato y antes teníamos que investigar. Sí, vamos, y necesitabas también, aparte de todo ese tiempo, todas esas horas, para investigar una fuerte capacidad de síntesis, ¿no? Para poder procesar la información bien. Exacto. Es cierto, pero bueno, entendiendo que ahora hay estas herramientas que te facilitan el trabajo, yo creo que sigue siendo todavía, es decir, a estos jóvenes les ha tocado una etapa distinta. ¿Se te haría más fácil? ¿Qué? ¿Que la nuestra? Pues es más fácil, definitivamente, que antes. Sí, pero díselo a la gente. No, bueno, pues que mi interlocutor eres tú, me creo. Ok, estoy de acuerdo, antes teníamos que investigar, teníamos que hacer un proceso ahora, para torneos de ahora como el Abierto Mexicano, nada más pones Abierto Mexicano y dices, bueno, ¿quién fue el primer campeón? Thomas Muster, ¿quién ganó del 1 al 4? Thomas Muster, ¿quién fue el segundo? Pues fue Pato Kravet, ¿quién fue el siguiente? Pero qué bueno, pero eso también lo sigo tú aprovechando, ¿no? Ya no solamente las nuevas generaciones, tú también aprovechas esa nueva tecnología. Pero esa, no, esa tecnología todavía la guardo acá porque en esa época no usábamos. Está bien, claro. Hace 26 años todavía no teníamos esa capura de datos. Pero, Miquel, tú sigues vigente, sigues siendo un periodista vigente. Pues sí, no sé cómo. Bueno, pues entonces, este periodista vigente que hoy vemos, con tanto bagaje, con tantos años de experiencia, hoy tiene otras herramientas que también pueden ser más fácil. Que nos hace muy fácil el trabajo. Tienes una ventaja que conoces el antes y el ahora, ¿no? Y las tienes que aprovechar, o sea. Ahora, la pregunta que muchos me han hecho con ustedes dos. Siempre han estado unidos. ¿Cómo le han hecho para llevarse bien? Como Elena y Lola. Siendo heterosexuales, en el buen sentido. Y en el buen sentido. Y entender que laboralmente han superado muchos años en convivencia, en viajes, en tolerancia. Las coberturas las hacemos, sí, en conjunto. Las coberturas, sí. Pero a ver, cada quien tiene su vida, ¿no? Al final del día. Bueno, y trabajamos, tenemos nuestro programa diario de radio. ¿Por cuántos años? El programa este tiene unos ocho años, más o menos, ¿no? El último programa de radio. ¿El último de cuántos? O el más reciente. El más reciente. Pues es que hemos estado en Cien en Deportes, que fue el primer programa de radio de FM. ¿Deportivo? En FM. En deportivo, este... O sea, tuvieron el primer programa de radio. Nosotros no lo empezamos. Lo empezó Luis Varaldi. Luis Varaldi, ¿a poco hizo el primer programa deportivo de... En FM, en FM, en TGN? Sí, en Estereo 100. Ah, TGN. Y ahí te voy a dar otra. ¿Sabes quién trabajaba ahí también? No. Raúl Zurutuza. Ah, Raúl Zurutuza. En Estereo 100. Si eran Deportes, con Raúl Zurutuza y Luis Varaldi. Y que hablaban, pues desde luego de TGN. Es que, a ver, ya me recordaste. Cuando, cuando... Ahí sí, yo te la sabía. No, 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 me la sabía. No, 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 no. A ver, yo no me voy a echar un crédito que no sé. Venga, venga, venga. Simplemente yo no seguía a Luis Varaldi y tampoco a Zurutuza. Ah, bueno. Pero Varaldi en esa época tenía una empresa que se llamaba Varal. Grupo Varal. Que fue la que en ese tiempo se organizó el circuito del Atlántico. Y Luis Varaldi fue el primer empresario del tenis que le dio trabajo a tenistas. Y ahí les cambió a algunos la lanza por la raqueta y los hizo crecer. Muy bien. Es que eso es lo que tienes que aprovechar en la vida. Todo lo que sale y todo lo que puedas captar, aprovechalo para tu desarrollo. O sea, finalmente seguimos todos nosotros, aunque tenemos experiencia los tres, seguimos conociendo diario algo y tenemos que aprovechar, en este caso, el desarrollo tecnológico. Bueno, para cerrar, la pregunta obligada del tenis. México tiene actualmente un nuevo WTA. Empezó con el Abierto Mexicano, luego nace el de Monterrey 3, perdón. Y ahora llega Zapopan. El Abierto de Zapopan se une a este circuito y, por ejemplo, el Abierto luego sigue Irapuato y luego sigue Zapopan. Y este impulso al tenis originó que en Irapuato fueran jugadoras en uno de 25 mil dólares de un torneo de esta magnitud porque se quedan en México y van a jugar. ¿Cómo ves tú el futuro? Pablo, tú conoces el complejo Panamericano. Estuviste en Juegos Panamericanos 2011. Explícale a la gente, visto como periodistas, experimentados, cómo ven el tenis aprovechado en ese complejo de Zapopan. Yo creo que cuando puedes aprovechar las instalaciones que se construyeron para un evento tan importante como Juegos Panamericanos, creo que así debe de ser. Es más, sería irresponsable construir un escenario que vas a abandonar. Qué bueno que se está aprovechando. Y me da gusto ver que el deporte blanco está creciendo. De hecho, también en Campeche, por ejemplo, se ha construido un club deportivo impresionante. El de Muriño. El de los Muriño, efectivamente. Y esto es bueno para el deporte blanco. Ya nos urge que haya también, hay muchos jóvenes jugando y eso es muy importante, pero nos urge también que se mejore, que se eleve el nivel del tenis. Bueno, fue, fíjense, esto por la confianza que les tengo y el favor que me hacen, acaban de llegar, entonces les dije, vamos a hacer 30 segundos, pero como se pican, yo no... A los 30 segundos más largos de la historia. Más largos de la historia. Pues un honor, señor. Gracias, señor. Muchas gracias. Un honor siempre. Y felicidades por tus 26 coberturas de... No, pero hay otro que dice que las hizo... ¿Quién, quién? No, 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 tú le crees. No, no le digo, pero ¿tú le crees? Este... No sé. Yo no estuve en los 26. No le creo. Yo tampoco. Pero no pasa nada. ¿Puede que me salió un reconocimiento el año pasado? Sí, pero yo no fui por eso. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. Sí, ok, yo también ya. Ok, voy a hablar con él. No, 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 no. Déjala. Adiós.